Ve nomás, ve nomás mi moto Mira que padre está esa madre Y es que no jodas, es el B10 Es que no sabes de carros, o sea, no sabes de carros Tienes que ver eso, no Tienes que ver eso, deja eso, tienes que ver esto Ve nomás Ve nomás Ve allá, ve allá, ve allá, ve allá Ve allá Ve allá Ve allá Ve allá Gracias.